Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Nos alegramos en compartir con ustedes un nuevo episodio relatando las vidas de los santos. Recordar que Dios nos ha creado buenos es algo muy importante. Recordemos que los árboles sanos dan frutos sanos. Y cuando Dios nos creó, nos dotó de un alma con todas las cualidades para vivir la santidad. Que en el camino nos vamos encontrando muchas cosas que nos contaminan o nos hieren. Y por ello empieza a tener fuerza la tendencia a pecar. ¿No es esta la última palabra? Al final, la última palabra la tiene Dios. Y si queremos transformar nuestra vida y hacer todo de la mejor manera, el Señor nos dará las fuerzas para lograrlo. Solo hay que pedirlo. Somos árboles buenos. Pidamos la nutrición de los sacramentos y con la gracia divina volveremos a dar frutos buenos. Pidamos esta ayuda divina por medio de la intercesión de los santos que se veneran en este día. Hoy, 10 de julio, la iglesia recuerda a los siguientes santos. Santos Mártires, Félix y Felipe, Vital, Marcial, Alejandro, Silano y Genaro. Santas, Anatolia y Victoria, Mártires. Santos, Genaro y Marino de África, Mártires. San Apolonio de Sardes, Mártir. Santos Mártires, Leoncio, Mauricio, Daniel, Antonio, Aniceto, Sicinio y otros compañeros. Santos, Vianor y Silvano, Mártires. San Pascario, Obispo. Santa Amalberga, Virgen Consagrada. San Pedro Vincioli, Presbítero y Abad. San Canuto, Rey y Mártir. Beatas, María, Gertrudis e Inés de Jesús, Vírgenes y Mártires. Santos Antonio Guyen U Nan Quín y Pedro Guyen Cantú, Mártires y Catequistas. Santos Mártires de Damasco, Manuel Ruiz Presbítero, Ocho Religiosos y Tres Hermanos Maronitas. Como San Francisco, un día este santo escuchó la orden de reedificar su iglesia, pero reconstruyendo una capilla, restauró la vida monástica en su ciudad, apoyando la evangelización de su región. Se trata de San Pedro Vincioli. En la ciudad de Perugia, en Italia, está el gran legado artístico que dejó este santo para la iglesia. Pedro Vincioli nació a mediados del siglo X en Montelagelo o Agelione. Era perteneciente a una familia noble de Agelo. Pedro era inclinado desde niño a la piedad. Pero sus padres no miraban con buenos ojos la vocación religiosa del joven. Aún así, Pedro maduraba su vocación y se preparó al sacerdocio que recibió reverentemente, dando un gran ejemplo de virtud como sacerdote y sobresaliendo por su caridad con los pobres. Cuentan que Pedro no dudó en pedir al propio emperador Otón II a su paso por Perugia que impidiera los robos y abusos de sus tropas. Sabemos de su historia cuando Pedro recibe una orden divina de reconstruir su iglesia. En Perugia se encontraban las ruinas de la antigua catedral de la ciudad. Esta catedral se encontraba ubicada en una zona de antigua ocupación etrusca romana. Se informa que ese templo, dedicado en honor a San Pedro Apóstol, fue fundado por San Escolano, obispo y patrono de Perugia. En aquella época era mayoritaria la población pagana y pocos cristianos rezaban en esta iglesia. Esta antigua basílica estaba construida en Cole Caprarius, también llamada Calvario, probablemente cerca de un cementerio. Es mencionada por el Papa San Gregorio Magno en el siglo VI como el primer lugar de sepultura de San Escolano, el mártir que defendió la ciudad de Perugia del ataque del rey Totila, soberano de los godos. Todo comenzó cuando el monje Pedro, perteneciente a la Orden de San Benito, en el año 965, recibió de su obispo llamado Honesto, la autorización para crear la primera sección de un nuevo monasterio benedictino alrededor de este templo, que entonces era uno de los más antiguos del centro de Italia. Pedro quedó como superior al frente del mismo, acudiendo a numerosas vocaciones deseosas de vivir la vida religiosa en profundidad. El Papa Juan XIII estuvo de acuerdo en instituir este monasterio y otorgó la extensión de la jurisdicción episcopal y consagró a Abad del mismo a Pedro. La iglesia fue dedicada a San Pedro el 22 de noviembre del año 969. Esta reconstrucción se llevó a cabo, aunque existían también muchos detractores, pero superando las adversidades, Pedro, mediante la enseñanza de los valores de la vida monástica, impulsó el crecimiento espiritual de su región. Pedro rigió santamente el monasterio, dando personalmente un eximio testimonio de virtud y vida cristiana por su austeridad, espiritualidad y grandes virtudes. Este templo tenía autonomía de las autoridades eclesiásticas locales, pues dependía directamente de la iglesia de Roma, como lo confirma la bula de Gregorio VI en 1045. Con el tiempo, esta basílica se ha ornado con una preciosa exposición de obras de arte que solo es superada por la Galería Nacional de Umbria. Y es que Pedro Vincioli era un apasionado por el arte que potenciaba las acciones pastorales para llegar a todas las personas. Cuando realizaba estas obras de reconstrucción, Pedro fue nombrado por el Papa Abad de la Iglesia y del monasterio al mismo tiempo. Se destaca de este santo su caridad hacia los pobres y abandonados de la ciudad como su característica más sobresaliente. En una ocasión, su vida estuvo en un verdadero peligro. Resulta que fue atacado por parte de unos ladrones, pero se salvó de morir en esta ocasión. Su descanso en el Señor sucedió de manera natural en el año 1007. Su sepultura está en la basílica que construyó. Para Pedro, reconstruir un lugar físico también implicaba reconstruir una espiritualidad. A veces, para que nosotros podamos vivir en armonía, buscamos alternativas en las cosas que nos rodean, en los sitios que visitamos, en la música, videos o lecturas que hacemos. Pero la verdadera respuesta está en cómo tenemos nuestro mundo interior. A veces nos falta sanar heridas. A veces nos falta aceptar con sencillez y objetividad la realidad como es. Para muchos no es sencillo entrar en ese mundo interior y, por ello, Dios permite las crisis, para que las batallas de la vida nos enseñen a ordenar nuestra vida primero antes de querer dominar a las tormentas que nos acuden. Por ello, oremos con esta plegaria de quien está pasando por uno de esos momentos difíciles para pedir al Señor nos ayude a hacernos cargo de nuestra realidad y a afrontar nuestras batallas sostenidos por su fuerza y sabiduría. Señor Jesús, en este momento de dificultad que estoy viviendo, no quiero perder la fe ni la esperanza. Quiero mantenerme firme, saber tomar decisiones y también saber esperar. Sé que muchas veces tenemos que dejar que las cosas fluyan según tu voluntad. Jesús, perdóname porque tiendo a buscarte más cuando estoy rodeado de dificultades y con las esperanzas rotas que cuando las cosas están tranquilas, pero confío total y exclusivamente en ti. Confío en la inmensidad de tu bondad, poder y sabiduría. No permitas que naufraguen el desespero. Ayúdame a entender los sucesos dolorosos e inesperados. Aceptar los hechos o cosas que no puedo cambiar. Dejo mi carga en tus manos y confío que me sacarás de esta situación. Amén. Trabajemos poco a poco, pero avancemos con constancia en la construcción de nuestra vida interior. A veces la persona que queremos ser no es tan maravillosa como la que ya somos. Recordemos aquellos momentos en que hemos superado dificultades o hemos alcanzado un logro con esfuerzo y dedicación. No podemos vivir una vida sin problemas. Más bien, descubramos la satisfacción que trae asumir cada día su afán y dar lo mejor de nosotros sin sufrir por lo que no tenemos o por cosas de poca importancia. La vida es muy valiosa y depende de lo que construyamos. Así que con la luz del Espíritu Santo, pongámonos manos a la obra. San Pedro Vincioli, ruega por nosotros.